Realmente, se tiene una sancional que le están pidiendo el voto a cambio de cemento a favor de Carlos Peña. Le están dando cuatro votos por parte. Creemos que no tocan, porque es de franja, porque es de franja, porque es de franja, pero es de franja, pero sigue llegando la gente con estos papelitos. Sí, sí. Por eso, vamos a ver algunos videos que les vamos a hacer llegar. No solo hay gente que está por aquí, ciudadanos que ven. Hola. Hola. Buenos días, a ver. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿En qué momento? ¿Qué pasa? De ayer, en el 92. ¿A partir de qué hora le dijeron? Es una vez a la tarde. 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 Una vez a la tarde. Sí, sí. Sí, sí. Es una vez a la tarde. Sí, es una vez a la tarde. Es una vez a la tarde. En el 93 de la tarde. ¿Cuál es la tarde? Pero la tarde del 93 de la tarde. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Allí era la oficina, ¿no? Donde entregaban el papelito La carpeta y el papelito Ocho minutos Ocho minutos Ocho minutos ¿De la señora Pérez? ¿De la señora Pérez? ¿Quién es la coordinadora ahí? ¿A María? ¿Cuántas personas nos dieron? ¿Me compran ya? ¿Para que nos dieran? ¿Qué les dijeron? ¿Qué les dijeron? ¿Qué les dijeron? ¿Ustedes, este... Beneficiaban? No. Ustedes andaban en la campaña y llegaron en la pequeña y eso por eso fueron los noticiados ¿Qué les dijeron? ¿Qué les dijeron? ¿Qué les dijeron? No sé... No, es que yo no sabían a mi mamá se subaba por ahí en mi casa y en mi papá pero no sé por qué ¿No le parten las partes en Montagueño? ¿Sí? Oye, paso... Ahí llegó el Verdugo Ahí llegó el Verdugo ¿Esto pasó? ¿No para mí Gracias por ver el video.